¡Hola, baby! ¡Hola! Buenas. ¿Cómo está usted, señor? Eh, no, pero usted ya está ahí, no importa. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué fue? ¡El río de la tía! Están haciendo... Están calentando sopa. ¿Quién va a comer sopa con este calor? Bueno, hija. Cualquiera que esté en un aire acondicionado, esté en un abanico al frente. Pero no importa, aunque estés en un aire acondicionado, te vas a derretir internamente. ¿Quién dijo eso? Yo comería sopa. Yo tengo calor dimensionalmente en un aire. Además, eso, en este país, mi amor, donde notamos mínimamente el cambio de temperatura. Se asustan cocho una sopa. Los españoles lo están pasando mal, tú, oye. ¡Ay, de México! Sí, salió un templo, miñones. ¿Surgió un templo por el calor de la sequía en México? No, 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 una cosa increíble. ¿Cómo que se llama? No, pero que yo estaba viviendo en México. Bueno, hay un día ahí con las autoridades, porque no se ponen de acuerdo, pero se habla de casi 200 personas, no, de ciento y pico de personas que han muerto por esta ola de calor en México. Sí, sí, sí. ¿Ustedes acuerdan que yo se lo dije cuando entré a México a ese calor? Bueno, quiero decirte, Francisco, que nosotros estábamos quejándonos con... Tenemos un grupo de nuestros primos y diciéndole, no, estamos muriendo del calor. Esto está insoportable. Y donde él vive, que es en Villahermosa, Tabasco, él lo único que tuvo que hacer fue mandarnos una foto del tablero de su vehículo con la temperatura 55 grados Celsius. 51 grados. Entonces, después de eso yo le dije, no voy a hablar más. Yo no vuelvo a quejarme, tú estás peor. No, yo tan fuerte. Y eso que dice Soyla de España también. Sí. Porque por lo menos aquí, oye, me cae su ching de agua, se llenan un poco las represas, pero en España, ahora mismo, además de las temperaturas tan altas, ellos no tienen reservas de agua. Sí, pero ¿tú sabes por qué? Eso tuvimos la oportunidad de hablarlo con un... Tuvimos la oportunidad de conversarlo con un taxista en México que su sistema, a verdad, del taxista, no contempla, o sea, el agua que cae es un agua que se desperdicia porque no se almacena esa agua. O sea, esa agua que cae cuando llueve no va a ningún sitio, particularmente Ciudad de México. No va a ningún sitio. ¿Por la contaminación sería? No, 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 no. Por un tema, debe ser un tema de estructura, debe ser un tema de construcción o de la ciudad. No sé, porque eso es ya mucho más técnico y yo no puedo opinar a ese respecto. Pero había caído una fuerte lluvia. O sea, cuando yo estuve en México la última vez, llovió... Yo estuve en México cinco días, cuatro días. De los cuatro días llovió tres. De los tres, dos con lluvias torrenciales, incluida una granizada. Y él decía, es que se inunda tanto porque el agua se va y no va a ningún sitio. O sea, eso no va a una presa, eso no va a ningún lado. El agua se pierde. El agua se pierde y ellos tienen problemas de agua. Ay, señor. Particularmente Ciudad de México. No sé el resto, decía ese señor. Pero está complicado. Así es, así es. Mira, bueno, un nuevo debate alrededor de la boda de Tamara Falcó e Inigo Onieva, que se casan, por cierto, este próximo fin de semana. Entonces, tú creo que habías referido algo con relación... No, no habíamos referido nada al supuesto robo de la polla. De ella, bueno, esto se ha aclarado porque el valor de las piezas robadas supera los dos millones de euros se trata de collares, pendientes, braceletes y pulseras de estilo antiguo y que iban destinadas a algunos invitados de la boda que se celebrará este próximo 8 de julio en el Palacio del Rincón. Pero ellos aclararon que las joyas no tienen que ver con Tamara Falcó ni por nada, que por cierto, acaba de llegar de Nueva York ya donde se hizo la última prueba del vestido de Carolina Herrera. Bueno, lo que van a hacer es mandarse. Me imagino que lo mandarán con un equipo por si hay que hacerle algún tipo de alteración porque las novias en tres días, mi amor, se secan. Eso es así. Bueno, y además tú te imaginas que lo manden y que se pierda el vestido. Bueno, desde el páramo Vintage Joyas han emitido un comunicado. Esperemos que con esto se deje de especular sobre el tema y que los medios que se han hecho eco rectifiquen la información. Al parecer, esto mismo, ellos aclaran que el atraco ha sido, no ellos, sino medios de comunicación, aclaran que el atraco fue, los joyeros regresaban desde Madrid hacia Valladolid, allí es donde tiene su sede principal, la empresa, y han salido desde el barrio de Salamanca hacia la ciudad pucelana, la delegación que tiene la firma en la calle de Susurrán, y ahí los intervinieron, unos ladrones, qué sé yo qué, a punto de pistola, como una foto de película, robaron. Estas joyas van a ser fáciles de localizar, porque son piezas antiguas, esta es una joyería que se caracteriza por eso, por muchas réplicas de piezas antiguas o de poseer muchas piezas antiguas de mucho valor que se la prestan a celebridades. Mira, yo estuve viendo en Espejo Público que hay un comunicado de la joyería diciendo que no era para ella, que esas joyas las iban a utilizar, parece que como invitados a la voz. Ah, sí, yo te lo dije ahí en la información. Sí, pero que estaba explicando otro, un joyero decía que esas piezas, ciertamente, como son antiguas, se roban por encargo, oye eso, se roban por el cargo y se desguazan para venderla por parte. Pero cómo así. O sea, sí, 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 sí. Hay coleccionistas privados que mandan a robar eso para guardársela, para quedarse. Lo hacen por la piedra. Espérense, para decirle, hay coleccionistas privados que mandan a robar una pieza específica, o sea, róbate ese collar. Yo quiero ese collar y yo tengo ese collar conmigo, guardado para mí. Pero hay otro, bueno, que se lo robaron y tú desmontas las piezas porque te interesa. O, en otro caso, estaba diciendo, ese experto estaba diciendo que eso ocurre con los Oscars. También, que eso se roba muchísimas piezas de los Oscars. Y dicen que puede ser que le cambien la pieza, cambien las piedras y se las pongan falsas. O que hagan réplicas muy bien hechas que solo un ojo experto pueda... Pero decía... Solo un joyero analizándolo. Decía este señor que esos dos millones de euros pueden significar la quiebra de esa joyería. Bueno, supuestamente también, por ejemplo, Kim Kardashian en una entrevista dijo que ella después de su... Del robo en París. De su robo en París jamás ha vuelto a comprar joyas que no está usando. O sea, que muchas de esas joyas que uno ve son falsas. Pero miren, el gajo peligro. Pero en el caso de Kim Kardashian que ellos no lo pudieron vender. Este señor decía, baby, que ellos son unos joyeros como muy vintage y muy exclusivos y ellos decían, nosotros dejamos de prestar nuestras joyas. Como son joyas tan exclusivas, las guardamos para quien las pague, para quien las compre. Pero, dos millones son dos millones de euros. No son los mismos. Bueno, pero ellos tienen un grupo de influencers a quien le presta las joyas porque yo estaba mirando... Yo estaba mirando la tuve y ellos tienen... Bueno, parte de... ¿Cómo es que se llama esto? De que sean conocidos en una nueva generación de estas personas del medio es por este grupo de influencers y de chiquitas. Bueno, nada, es muy triste la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, hijo, uno de los nietos de Robert De Niro que falleció a la edad de 19 años. Esta noticia fue confirmada por su propia madre, Brena De Niro, quien es una hija adoptiva. Es decir, Robert De Niro adoptó a esta niña cuando esta niña, cuando se casó él con la madre de ella que se llama Diana Vos y con quien estuvo casada un par de años. Por el momento él no se ha pronunciado con relación a esta pérdida. ¿Y de qué murió, eh? No se dice. No se dice. No lo dicen. Hasta el momento no dice nada porque ella lo se compartió por un mensaje mi hermoso de Uceán que ha amado más allá de lo que pueda haber sido decidir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Ha sido mi alegría, mi corazón y todo lo que ha sido puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo, desearía estar contigo. Pero en ningún momento, bueno, hay que esperar la autopsia, a ver de qué fuese. El muchacho ya había hecho unos... Había dado unos pasos dentro del cine porque trabajó en la película Ana ha sido una estrella junto a Bradley Cooper y Lady Gaga. participó en The Collection en el 2005 y en Cabaret Maxime en el 2018 dos proyectos en los que también participó su madre. Es decir, que nada... Baby, baby, pero nosotros no habíamos hablado de la desaparición y reaparición del hijo de Camilo Sexto. De que desapareció de una forma y apareció como otra. Apareció de otra. Y de hembra. Y apareció como... Eso es muy preocupante porque tú sabes que yo siempre he dicho que lamentándolo mucho cuando este muchacho vuelva a generar noticias será de manera práctica. Que se murió. Claro. Porque una persona que no está, óyeme, emocionalmente ni mentalmente estable... No, no te está. No se ve estable para nada. Oye, es alguien que ya es mayor de edad porque es como dice su mamá, óyeme, yo soy su mamá pero yo no puedo obligarlo. Claro. Ya, él no está bajo la custodia mía. Claro. Él y mucho más que... Entonces, lamentándolo mucho, tú sabes, pero lo que ella dice que lo duro de esto es que hay una parte del dinero que se está al punto de acabar. Pero, ¿qué pasa? recuerden que el pago este de Royalty por la difusión de la música de él, claro, también le quedó a él. Es decir, que este dinero se irá desapareciendo pero no de manera decidida. Él se va a comer esa herencia y de mala forma. Qué pena. Ya lo saben. Mira, se llevó a cabo este sábado en Tenerife específicamente la elección de la Nueva Miss España pero eso ha causado muchísima controversia porque se coronó Atenea Pérez que pasa de la tristeza y la indignación vivida recientemente por ataques racistas a la inmensa alegría y felicidad tras coronarse como la Nueva Miss Universidad España. Esta muchacha la enfrentó una primera vez en el 2019 y quedó primera finalista y vuelve otra vez a participar en este certamen que bueno como que se llama esta uno de los más populares de España ella tiene 27 años recibió desde que fue en Murcia ataques racistas que ha sufrido en las redes sociales porque ya tú sabes que dicen que ella no representa a la mujer de Murcia de que se yo pero fue la que ganó la noche del concurso en la ronda de preguntas la verdad es que lo hizo súper bien pero volvemos si caemos es decir una muchacha de 27 años imagínate bueno ya nos ha casado una serie de cosas pero tiene 27 años ya ha tenido una historia de vida ya pasó por este concurso no puede competir contra la que queda primera y segunda finalista que tienen 20 y 23 años claro claro porque al final bueno pero nada esta muchacha habló súper bien habló sobre lo que es para ella una mujer líder bueno y dice es aquella que tiene claros cuáles son sus objetivos las cosas los sueños por los que quiere luchar es la mujer que debido a su trabajo con Sánchez fuerza y dedicación llega a crear grandes cambios en su entorno y con relación a hablando de este bullying que ha recibido es verdad y sobre todo que la han atacado mucho porque ella tiene una carrera ha tenido una carrera como modelo muy exitoso y ha intentado también representar a Murcia en otros eventos hasta deportivos porque ella estuvo involucrada en el deporte y dice que siempre la han rechazado y la han ¿cómo que se llama esto? declinado le sacan lo del color ella es así porque la verdad es que tiene un tipo súper interesante porque es una morena que por cierto ya vi que le empezaron a hacer un cambio de look porque ella compitió con el pelo lácteo ya se le están empezando a poner rizos que es otra cosa que la gente tiene que aprender a tener identidad parece que los organizadores como para aplacar un poco esto ya están buscando como este look ella nació en Murcia su padre es español y su madre es de Guinea Ecuatorial sería la primera mujer negra que representaría a España lo que será eso ya lo sabe tiene un doble grado en marketing y publicidad y ella según el selecto de Misses de Miss España que han sido de esta región de Murcia que ha ganado muchísimas veces en Miss España y de ahí era Amparo Muñoz la primera y única española en ganar Miss Universidad Ajá entonces nada la pobre que siga para adelante tú verás que eso la va a ayudar porque como yo estaba diciendo yo le dije esta mañana tú sabes lo único malo de ese tipo de cosas que ahora mismo estas controversias que se generan con estos personajes sobre todo cuando son negativas óyeme es al final lo que le da rating lo que hace que la vean y cuando esta noche se llegan a mi universo bueno llegan como una expectativa ya la hemos esperado llegan como favoritas con relación a esto muy bien bueno entonces ay déjame ver que fue esto que me etiquetaron ay no para mí déjame ver si yo aparezco ahí pero escuchen esa música no no aparezco ahí no tengo por qué darle entonces claro entonces oigan Francisco 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 no de verdad mi amor ustedes comentaron lo de Francisco ¿qué es eso mi amor eso que sonaba una canción no mi amor eso es un filco una mústica que te etiquetaron pero yo algo vulgar no 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 soy yo nada vulgar no no porque tú sabes que yo oí un estoy que digo las cosas mi amor y después que caigo ah ok lo lunes tú dices la cosa y después que cae y lo viernes y lo viernes suelta la lengua como gavete no creo que se está yendo a los extremos bueno mi amor porque pero qué es esto y por qué que esto suena es que tengo que bajarle el cosa ah escúcheme ustedes me comentaron lo de Karol y la verdad que estuvo buscando estuvo buscando no vi la información esta mañana y que dice que sigue siendo una de las grandes favoritas del público y cuando estuvo en la presentación que realizó al aire libre en New York para el programa estadounidense Today Show que rompió récord de asistencia como ustedes lo dijeron esta presentación primero por porque allí se logró reunir 15 mil personas wow y una cosa baby muy bien de look ella si ella está ah porque yo no sé si tú has visto ah no yo no lo comenté aquí en en show como que se llama esto en el noticiero de Caracol televisión el de Colombia el de Colombia ajá estuve viendo una nutricionista que está con ella ah pero independientemente de sus condiciones físicas el look era hermoso la gente era bellísima porque ella explicaba óyeme que en el caso de Carole Giro lo que estaba haciendo era bajándole el porcentaje de grasa y que cuando tú bajas el porcentaje de grasa muchas veces de grasa el cuerpo te queda bueno eso mismo más o menos marcado y que óyeme Zuela cuando una gente se siente bien que también le deben estar pasando a ella se proyecta mejor se equilibró claro digamos que digamos ¿cómo es la cosa? te tengo que equilibrar ok y la manzana verde la manzana verde no te sirve no no estoy en eso tengo como una hambre hoy ¿qué es lo que tú tienes hoy? hambre hambre o hambre no, no hambre que no puedo hablar de manera incorrecta que este programa lo escucha mucha gente incluida tu madre no y después me lo dice no porque yo no creo que a doña Dulce le importe mucho que tú digas hambre no a propósito de las altas temperaturas señor en los últimos 69 años la temperatura máxima que ha experimentado el clima tropical de la República Dominicana ha sido 43 grados Celsius y se registró a mediados de agosto de 1954 en Mao provincia Valverde de acuerdo con los datos esto lo sacó diario Libia de acuerdo con los datos del Banco Nacional de Datos Climatológicos del Departamento de Climatología de la Oficina Nacional de Meteorología pero eso parece como un cosa de eso que uno lo pone como en locución ¿el qué? el municipio de Duveje situado en la provincia Independencia experimentó la segunda temperatura más alta en los últimos tiempos 42.8 grados en el año 1965 San Rafael de Yuma en la provincia de Alta Gracia la tercera temperatura en el 52 que llegó a 42 grados la victoria en Santo Domingo en el 58 pero ¡hace mucho mi amor! entonces oye me dice Sherry en el nuevo capítulo de esta historia que ella subió entonces ella le dedica este video a quien ella le dice como el diablo o Kiko que se yo a Santiago Matías con quien lleva estas rivalidades desde hace casi dos años y pidió mi amor a las autoridades hacerse caso a la violación del acto de algo así que se metió en enero del año pasado para prohibirle que hablara de ella y de su hija Chelsea le pido a la sociedad civil a la justicia dominicana que traten de hacer algo con esta situación porque yo no voy a seguir aguantando agresión verbal yo no voy a seguir aguantando que tú me estés haciendo campaña sucia la palabra con J y utilizando todo tu medio para seguir la verdad es que seguimos en lo mismo señores hay que bajar la intensidad hay que vivir en armonía porque eso nos afecta nuestra no solamente salud emocional y mental nuestra presión mi amor ya no somos muchachitos para estar teniendo presión que le posee en problemas cardiovasculares bye bye baby ¡Gracias!